Cuentos de hadas españoles El invierno eterno Había una vez, muy lejos, al pie de una colina, en un humilde pueblo agrícola, una joven alegre llamada Elsa. Vivía con su familia adoptiva, pero Elsa no lo sabía. Padre, mira nuestros bigotes. Peludo, rizado y grande. Muy bien, vosotros dos, marchaos. Madre, ¿no es extraño que mi cabello sea diferente del vuestro? ¿Qué? ¿Por qué? Tu pelo es magnífico. No es solo el pelo. Todos tenéis pecas, mientras yo no tengo ninguna. Mi piel también está más pálida. Elsa, no te preocupes por eso. Eres nuestra hija y te amamos. ¿No es suficiente? He puesto las tostadas, el queso y las nueces. Pero yo quiero... ¡Esto está delicioso! No entiendo cómo todavía no les gusta. Elsa siempre sintió que algo no encajaba en su vida, pero nunca pudo entenderlo del todo. Un día soleado, Elsa decidió ir a dar un paseo por la colina. ¡Este lugar es precioso! ¡Las flores son preciosas! ¡Mmm! Si recojo algunas y se las doy a mi madre, podrá venderlas y hacer un buen dinero. Sin embargo, mientras las recogía, su fascinación no la hizo ver lo profundo que se dirigía en el bosque. ¡Ah! ¡El sol es tan cálido! ¡Mmm! 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 ¡Voy a descansar un ratito! Elsa durmió profundamente hasta que el sol se había puesto y se despertió de golpe. ¡No! ¡Oh! ¡Será mejor que me apure a casa! Sin embargo, no podía ver en la oscuridad y solo se adentraba en lo más profundo donde los vientos eran tan fríos como el hielo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¡Debo salir de aquí! ¡Oh! Pero los fuertes vientos solo la desviaban. Elsa miró desesperadamente en busca de refugio. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Debo apurarme! ¡Hola! ¡Oh! A medida que sus ojos se cerraban, la puerta se abrió y una sombra alta se cirnió sobre ella. ¡Por favor! ¡Ayúdame! A la mañana siguiente, Elsa se despertó y se vio en una cama cálida y lujosa. ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Vine aquí anoche! Elsa se alegró de encontrar comida caliente a su lado y comió con hambre. Se dio cuenta de que la habitación, aunque polvorienta, estaba bien amueblada. Será mejor que vaya a buscar al hombre. Salió de la habitación para encontrar al hombre sentado, frente al fuego rugiente. ¿Estás despierta? ¡Sí! Gracias por ayudarme anoche. ¡Mmm! Si estás bien, debes irte. Tus padres estarán preocupados. ¡Madre! ¿Está usted bien? ¡Vete! Al salir de la casa extraña, sintió que los vientos eran ahora más suaves. Miró con asombro a los árboles congelados y la nieve blanca. ¡Qué extraño! Actualmente estamos en primavera y el bosque es hermosamente verde. Y sin embargo, ¿cómo es invierno en esta parte? Pronto salió de la parte congelada del bosque. ¡Elsa! ¡Elsa! ¿Estás ahí? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Elsa! Estábamos muy preocupados. ¿Por qué? ¡Tú viniste aquí! Yo fui a coger las flores para que las vendieras y ganaras algo de dinero. Pero me perdí y me acurruqué bajo un árbol. ¡Lo siento mucho! ¡Oh, cariño! Está bien. No necesitamos el dinero si nos cuesta la vida. ¡No debes volver aquí! Elsa asintió, pero no le contó a sus padres sobre su extraño encuentro y se fue a casa perpleja. Al día siguiente estaba profundamente pensativa. Ese hombre fue amable conmigo, pero parecía terriblemente enfermo. ¿Iré a verlo? Mi padre está ocupado en el campo. Mamá está en la guardería y volverán tarde a casa. Tim y Ben están siempre jugando hasta la puesta de sol. Así que iré. Corrió por la colina y luchó a través de los vientos helados. Elsa llamó a la puerta expectante. ¡Hola! Soy la chica de... ¿Qué es lo que quieres? Dar gracias por... ¡Eso ya lo hiciste ayer! ¡Adiós! ¡Espera! ¡No me dejes aquí! ¿Vives aquí solo? ¡Oh, vaya! ¡Toma! ¡Sigues aquí! ¿Qué es esto? ¡Sopa! Para cuidar tu resfriado. Por favor, toma un poco. El hombre miró la sopa. Estaba muy enfermo y el líquido caliente lo tentó. ¡Está... delicioso! Elsa estaba emocionada y charlaba amablemente mientras el hombre comía en silencio, escuchando su animada charla con un ceño fruncido en su rostro. ¡Oh! Debería irme, señor... ¡Alfred! Muy bien, señor Alfred. Vendré mañana a visitarle. ¿Pero por qué? ¡Chao! Elsa sonrió alegremente y se apresuró a casa, llegando justo antes que su familia. De esta manera, ella visitaba al señor Alfred todos los días. Sentía una extraña sensación de satisfacción cada vez que estaba con él. El señor Alfred inicialmente trató de ignorarla, pero luego se encontró disfrutando de su presencia jovial. Finalmente comenzó a mostrar y enseñarle cosas nuevas y maravillosas. Le leía sus hermosas historias de sus libros. ¡Quiero darte algo! Entró y regresó con una bandeja de comida deliciosa. ¡Esto es algo que me encanta! ¡Tostadas con queso de cabra y miel! ¡Oh! ¡También me encanta! ¡A nadie de mi familia parece gustarle! El señor Alfred y Elsa pronto se encariñaron y comenzó a formarse un fuerte vínculo entre ellos dos. De esta manera, pasaron dos años y Elsa cumplió dieciocho años. Un día, una terrible plaga destruyó todos los campos de la aldea de Elsa. ¿Cómo volvemos a cultivarlo todo? ¡Necesitaremos nuevas semillas de inmediato! ¡Pero no tenemos dinero para comprarlos! Durante su visita ese día, Elsa le contó al señor Alfred todo sobre el desastre. Sin comida, algunas personas mueren de hambre. Miró la cara de desamparo de Elsa y salió de la habitación. ¡Toma! ¡Guau! ¡Está lleno de monedas de oro y joyas! Elsa, dale esto a los granjeros, pero solo en secreto. ¡No! ¡Debería ser suficiente para que salven sus cosechas! Elsa, aunque sorprendida, accedió a su petición. Dividió el lote en bolsas separadas, dejándolas en las puertas de los distintos granjeros. Estaban increíblemente asombrados. ¡Señor Alf! ¡Lo he hecho! ¡Los granjeros quedaron encantados! ¡Gracias, Elsa! ¡Estoy seguro! ¡Incluso mi esposa se alegraría! ¿Tu esposa? Sonrió con asombro. Te contaré una historia. Hace mucho tiempo, yo era un hombre rico, pero frío y codicioso. Mi amada esposa Olivia tenía un corazón de oro, pero nunca le hice caso a ninguno de sus consejos. Eh, una víspera de Año Nuevo, todos estábamos celebrando con invitados en la casa. ¡Disfrutad todo lo que queráis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Eh? ¿Qué pasa? Por favor, solo quería un poco de refugio caliente y comida para la noche. ¡Vete de aquí! ¡Estás arruinando la celebración! Querido, por favor, ella está hambrienta y helada. ¡Vamos a ayudarla! ¡No es no! ¡Vete! En ese momento, los vientos soplaron más fuerte y la anciana se transformó en un hada. ¡Eres tan frío como el hielo! Tu esposa, sin embargo, es extremadamente amable. No te mereces su amor, y menos una vida tan agradable. Yo te maldigo a una vida de invierno eterno, y a tu esposa a un largo sueño. Una vez que te arrepientas por tus malos modales, ella se despertará. ¡Y recuerda! Las verdades ocultas se revelarán cuando se rompa la maldición. Y así una ola helada cayó sobre nuestra tierra como una maldición. ¡Oh, no! ¡Mi dulce bebé! ¡Llévatela de aquí! ¡Sálvala, por favor! Pronto, se durmió profundamente y... ¡Mi bebé! La he buscado, pero... Nunca he sido capaz de encontrarla. ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Tú... ¡Tú no eres una mala persona! ¡Tienes un corazón muy amable! ¡Oh! ¡Tu esposa despertará en cualquier momento! ¿Puedo verla? Cuando entraron en la habitación helada, Elsa vio a una encantadora dama, pacífica y tranquila, mientras dormía en un ataúd de hielo. ¡Ella es Olivia! Dulce Olivia, siento mucho la forma en que me comporté en el pasado. Lamento todos los malos modales. Elsa me ha enseñado lo hermoso que puede ser el amor y la bondad. Si pudieras despertarte. ¡Oh! ¿Eh? El hechizo se rompió, dispersando toda la helada del bosque. Las flores florecieron por toda la mansión ahora cálida. ¡Ah! ¡Alfred! ¡Olivia! ¡Despertaste! ¿Dónde estamos? Alfred, entre lágrimas, explicó todo lo que había sucedido y Olivia lentamente recordó la maldición. ¿Es... es esta nuestra hija? Eh... no, es Elsa. Es una niña amable que ha estado de visita durante estos dos años. Pero... los tres pequeños puntos marrones de su mandíbula. ¿Ves? Igual que los míos. ¿Qué? Pero... ¿Por qué no los he visto antes? ¡Oh! Las verdades ocultas se revelarán cuando se rompa la maldición. De repente, Elsa oyó la voz de su madre. ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Mamá! ¡Aquí! ¡Oh, Elsa! ¡Te dije que no vinieras aquí! ¡Señora! ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Oh! ¡Ali! Las dos mujeres lloraron cuando se vieron. Y Elsa estaba allí completamente desconcertada. ¿Cómo conoces a mi madre? ¡Oh, Elsa! ¡Verás! En verdad, Olivia es tu verdadera madre. Ellos son ambos tus padres. ¿Qué? ¿Qué? Llevé hace años por tu propia seguridad, pero no podía decirte la verdad. Pero realmente te amamos como a una hija propia. ¡Oh! ¡Lo sé! Elsa rompió a llorar y abrazó a Ali. ¡Elsa! ¿Pa... ¿Papá? ¿Mamá? ¡Nuestra dulce hija! Y así, Elsa comenzó a quedarse con su verdadera familia. Por supuesto que visitaba a Ali, George y los gemelos con frecuencia, y no los amaba menos. Pero ella estaba feliz de haber encontrado finalmente un lugar donde sentía que pertenecía. ¡Por Peace Needs! ¡Poratus! Porque se convirtimos aquí, su verdadera familia. Cada uno prop の junto con su childish iscripción. Pero siempre wurde el lado demingos con febrero bordeiro, y vicepresidente, y sab haltqué.